Sami Ritmo en la nueva era, desde San Simón La cumbia se fue sana Para bailar con ganas La cumbia se fue sana Para bailar con ganas Y se nos compuso el de los cueros En la batería y en los timbales William Ramírez Suena los timbales Póngale sabor Y en las congas Ulis Y se rompió el de los cueros William Ramírez Y se rompió el de los cueros ¡Claro que sí! ¡Felicidades a la reina! ¡Pero queremos que baile! ¡Que baile, reina! ¡Vamos a ver el valiente que nos está acabando! La cumbia se fue sana Para bailar con ganas La cumbia se fue sana Para bailar con ganas La cumbia se fue sana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!